Muy bruto chicos, y bueno, vamos a hablar del Manchester United y vamos a hablar de los fichajes que está haciendo y también del once titular que va a tener la temporada que viene, por lo menos de momento porque se puede decir que el Manchester va en serio y que el gran Manchester, uno de los titanes de la Premier League está de vuelta. ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a hablar del mítico Manchester United, uno de los mejores equipos de la historia un equipo completamente ganador que ha incluso dominado la Premier League durante muchísimos años pero que es cierto que la última década quizás no la ha ido tan bien, ¿no? Desde esa última Champions que acabaron con Ferguson, la verdad es que el Manchester ha ido en caída y no ha vuelto a recuperar su mejor nivel y eso que bueno, no es tampoco por falta de jugadores ni es por falta de cracks porque han fichado bien, han fichado caros y que es cierto que las últimas temporadas considero que han gastado mucho dinero pero en fichajes que no eran tan buenos que realmente no daban ese salto de calidad que se esperaba pero este año creo que de verdad están fichando ya futbolistas que dan ese salto de calidad que necesitaba el Manchester hay que ver simplemente los equipos que tiene el Manchester City, que tiene el Liverpool mismamente el Tottenham, Chelsea, estos equipazos, todos en la Premier tienen equipazos y Manchester estos años tenía a futbolistas muy buenos como Spogba, Rashford pero les quedaba dar ese golpe encima de la mesa y les faltaba cracks mundiales, ¿no? y creo que esta vez lo han conseguido, ya el fichaje de Bruno Fernández fue buenísimo les vino muy bien, dio un salto de calidad enorme y ahora estamos hablando que tienen un once titular buenísimo un once titular que ilusiona y yo creo que el Manchester quiere volver a ser uno de los grandes y quiere volver a ganar la Premier, quiere volver a levantar una Champions y desde luego hay un camino para hacerlo y es fichando a futbolistas de la talla de Rafa Varane uno de los mejores centrales de la última década y allí hay Don Sancho, que es una perla que tiene muchísimo talento, muchísima calidad y un potencial enorme y luego, por supuesto, a eso le tienes que sumar figuras que ya tienen como Cavani Bruno Fernández, McNamane, que me parece que es muy bueno así que, la verdad, el Manchester está de vuelta el Manchester tiene ganas de reivindicarse y vamos a ver si lo consiguen o no el once sería este de aquí, ¿no? uno de ellos, por supuesto sería David Egea en portería, es un buen portero es cierto que tiene muchísimas críticas, depende de cómo le dé pero por lo general es un portero muy bueno que está completamente adaptado y desde luego creo que tiene un nivel muy bueno Wambisaka, lateral derecho, me parece formidable me parece que tiene un potencial y unas condiciones únicas Wambisaka a mí me encanta pareja de centrales Maguire y Varane dos centralazos una pareja de centrales de muchísima garantía creo que además se van a complementar bastante bien los dos además se parecen bastante Maguire es un poco más lento, eso lo puede contrarrestar un poco con Rafa Varane vamos a ver qué tal lo hacen pero yo creo sinceramente que es una pareja de centrales muy buena muy buena y creo que va a ser una de las mejores por supuesto, es lo de siempre vamos a ver cómo se adapta Varane vamos a ver cómo se entienden pero a priori tiene muy buena pinta lateral izquierdo Sao que también me parece que lleva ya años recuperando su mejor versión que ha hecho una Eurocopa brillante y estamos hablando que la defensa y la portarilla es muy bueno luego tenemos a Bruno Fernández a Maguire y Paul Pogba en la media hay que esperar a ver qué pasa con Pogba porque hay rumores que se puede ir al PSG, etc. yo si fuese Pogba y viendo el equipo que está haciendo el Manchester incluso optaría por quedarme porque mirad qué equipazo pero bueno hasta que no se vaya Pogba es futbolista del Manchester y a priori el Manchester cuenta con él puede ser que se vaya repito pero de momento está en el Manchester y por eso de momento lógicamente hay que meterlo hablamos de un centro de campo muy completo con mucha calidad con mucho músculo con un futbolista que tiene una actitud muy buena que es Magdomane y luego por supuesto la calidad de Paul Pogba y Bruno Fernández que tiene unos números en el Manchester impresionantes que tiene gol asistencias Bruno Fernández de lo mejorcito de la última temporada en el equipo de Sol Haier y arriba Edison Cavani que ya es veterano pero ha terminado el año muy bien que todavía tiene mucho que decir y más si va a estar acompañado de un media punta como digo como Bruno Fernández y luego dos extremos como Rashford y Jadon Sancho que dos extremos va a tener el Manchester y United Jadon Sancho fichaje estrella junto a Rafa Varane como digo son dos fichajes que van a dar un salto de calidad enorme en dos posiciones diferentes ¿no? y creo que esto va a hacer que el Manchester dé un salto mucho más grande Jadon Sancho lo tiene todo para triunfar Jadon Sancho tiene todo el potencial condiciones características como para ser uno de los mejores lo tiene todo por supuesto hay que esperar a ver qué actitud tiene vamos a ver si es profesional si no lo es durante alguna fase en el Borussia Dortmund ha pecado de eso de poca profesionalidad pero es cierto que la última temporada ya ha vuelto un poco a su nivel y vamos espera que sea un fichajazo y que sea uno de los mejores encima acompañado de Rashford Rashford un poco más de lo mismo me parece que tienen unas condiciones extraordinarias y ahora junto a Jadon Sancho creo que ambos se tienen que beneficiar y ambos tienen que mejorar muchísimo estamos hablando que es un equipo muy completo lo veo muy equilibrado en todas las líneas además tanto en ataque como en defensa el centro del campo lo tiene todo me parece que es un equipazo y por supuesto ahora vamos a ver si es el equipo que cuentan supongo que alguno más que podrían entrar dependiendo de cómo esté ahora mismo el estado de forma etcétera pero a priori este sería uno de los onces habituales en el Manchester United a mí me encanta repito a mí me encanta ahora por supuesto vamos a ver qué tal lo hacen en la práctica vamos a ver ahora qué tal lo hacen ahora tienen que jugar si tienen que adaptar sí que es cierto que la única duda que yo tengo es Sol Haer que es el entrenador no me acaba de convencer creo que lleva ya unos añitos aquí creo que no acaba de dar ese golpe encima de la mesa creo que no acaba de ser un entrenador que dé el nivel del Manchester yo creo que el Manchester y esta plantilla exige de un entrenador mucho más preparado con mucho más reconocimiento que sepa también gestionar esta clase de egos porque cuidado Rafa Varane viene de donde viene viene de ganar cuatro Champions de ganar un Mundial es un futbolista con muchísimo ego es un futbolista que es un supercrack mundial es uno de los mejores centrales luego tienes a Paul Pogba tienes a Giedon Sancho Rashford Cavani todo esto hay que saber gestionarlo yo sinceramente me genero un poco de dudas el entrenador que tiene el Manchester yo creo que el Manchester lo siguiente que tienen que hacer es darle la oportunidad a otro técnico porque creo que ya se le han dado a Sol Haer y repito a mí no me acaba de convencer el trabajo que está haciendo en el Manchester sí que es cierto que la última temporada tampoco ha sido tan mala pero creo que con la plantilla que tiene tiene que hacer mucho más este año tiene que pelear realmente por todo y yo creo que va a ser la prueba de fuego para él si este año no consigue dar ese salto con el Manchester yo creo que lo van a echar porque lógicamente con esta plantilla el Manchester está obligado a competir realmente por todo a mí me parece formidable y vamos a ver si nos ficha más sabemos que el Manchester tiene dinero que le sobra que van a hacer ventas y es posible que fichen alguno más pero bueno de momento tiene buena pinta este como digo sería el 11 la alineación más probable en el Manchester United y ahora quiero preguntaros a vosotros ¿qué os parece este Manchester? ¿tiene buena pinta? ¿creéis que puede competir con equipos como el Manchester City de Guardiola? ¿el Chelsea actual campeón de la Champions? ¿Tottenham? ¿Arsenal? ¿creéis que el Manchester va a volver a estar arriba peleando por todo? ¿crees que el Manchester va a volver a levantar una Champions con este equipo? ¿crees que eso es el comienzo muy bueno? fichajes buenos fichajes que son cracks en fin vamos a ver qué pasa lo dicho dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ¡Gracias!